Miren, los machos, masculinos, varones, háganse así, en sus oídos, repite, repite, entonces el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo, y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar, el apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito, entonces más para abajo dice, la justificación de su machismo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.